Lissette Román es una de las múltiples personas que ha estado denunciando a las redes sociales que han recibido paquetes del correo abiertos o con artículos incompletos. Me dijo que de baterías D me había enviado 14 paquetes y 10 de baterías C y 2 o 3 de batería AA. Eso era todo lo que contenía el paquete. ¿Y qué llegó? Un paquete de batería D, de dos bateritas, y uno de batería C, nada más. Ante todas estas denuncias públicas visitamos el centro de operaciones de correo postal operado por una compañía privada contratada por la agencia federal y constatamos que desde el avión que las transporta muchas de ellas ya llegan así. Una muestra de esos paquetes que vienen mal empacados y no tiene que ser nadie aquí ni nadie en el correo. Esto es una muestra que les dice que está mal empacado, inclusive Amazon Prime. Y ya ese paquete está roto desde que llegó aquí, ¿ves? Ahora mismo estas que están rotas, ¿se puede ver que estén o no pisadas? No quisiera, mire. Por lo menos, que sí, que es el peso. Sí, ciertamente. Y por dentro se ve que tiene batería. Exactamente. Y acá es lo mismo, el de Amazon Prime. Mire, paña, cómo está esa caja. De acuerdo con el inspector postal, pueden ser múltiples los factores por el camino que recorre la correspondencia, así como el contenido y peso de las cajas. Está enviándose mucha potería, muchas cosas pesadas y no se empaca correctamente. ¿Eso qué pasa? Que eso rompe las cajas y puede ser que se pierda alguna de las mercancías. El correo tiene una división que se encarga de reempacar en estos casos. Sin embargo, ante el alto volumen, no han podido completarlo en todas las situaciones. Si es usted de las personas que está pensando enviar provisiones a Puerto Rico o incluso es de lo que le está solicitando a sus familiares que le hagan llegar los mismos, tiene que tener en cuenta que al llegar al correo con la potería o incluso con las baterías, tiene la posibilidad de escoger entre estas cajas o con una tarifa fija del correo. Por ejemplo, estas de $13.60 o incluso estas de $18.85. Estas pueden enviarse pesos de hasta 70 libras. Sin embargo, deben tener consideración de que las mismas pueden romperse, por lo que el correo recomienda que le ponga un piso adicional de cartón para que la misma quede más fuerte o incluso que forre las mismas con bastante tape. El correo recomienda además que divida la mercancía a enviar en al menos dos cajas. Sin embargo, el fraude o hurto es lo que más han denunciado los afectados. ¿Cómo puede pasar eso? Si esto es un proceso, o sea, es federal, el correo federal. O sea, ¿en qué punto pasó eso? Se menciona que pasa por muchas manos. Ustedes no pueden descartar que en efecto haya alguien que esté metiendo mano ahí. Que haya podido ser en el lado de allá antes de llegar al lado de acá. Sir María Villalobos, Noticentro.